Y bueno, miren, una de las cosas bastante comunes de encontrarse cuando uno camina aquí por el barrio de Akihabara Son chicas que andan vestidas como si anduvieran un cosplay, como si anduvieran algún uniforme En Latinoamérica está acostumbrada a jugar Mario Kart en alguna consola, en algún Nintendo Switch, en Nintendo 64, en Nintendo Wii Pero aquí, ¿qué creen? En las salas de entretenimiento hay Mario Kart, como si fuesen unas maquinitas de arcade Miren, y en cosas que nunca pensé ver en otro país del mundo, solamente en Japón Un autobús de Naruto Chicos, arrancamos la aventura del día de hoy, pero miren, la arrancamos de una forma épica Ya ven, he aprendido a hacer clones del sombra, miren este guapucho como me quedó Bueno, aún no lo puedo mantener mucho tiempo, pero miren, arrancamos el día de hoy una aventura épica En uno de los barrios más curiosos, pero también más turísticos y visitados de todo Japón Nos encontramos en la ciudad de Tokio, específicamente en el barrio de Akihabara Un lugar que por muchos años ha llamado la atención de aficionados de la cultura geek Amantes del anime y el manga, videojuegos, tecnología y una que otra cosita medio rara que ya le voy a contar Dicho esto, arranquemos la aventura, vámonos porque les voy a dar un tour por Akihabara El paraíso del anime aquí en Japón, vamos Así que miren, hemos decidido arrancar el tour por aquí Ya uno puede ver cositas de Yu-Gi-Oh, alguna vez lo vieron en su infancia Miren, yo sí recuerdo que vi el Yu-Gi-Oh que todos conocemos Este que ven acá, este de Yu-Gi-Oh GX Pero ya desde este de color azul para acá no conozco ninguno La chaveza ha evolucionado potente Pero bueno, miren, este distrito, este barrio como lo podemos llamar Es ideal para las personas que quieren venir aquí a Japón a buscar algo relacionado a eso O sea, es que no importa qué lugar miren, van a ver algo relacionado con el anime Con el manga, con los videojuegos o con algo que tenga que ver con la tecnología Por ejemplo, miren, aquí encontramos un edificio que tiene por acá un... Es como un anuncio pero siempre de anime Por acá tenemos otro edificio forrado con un anime que también no conozco Por acá tenemos otro anime por acá Y ya si nos metemos por allá seguramente hay otro Miren, y en cosas que nunca pensé ver en otro país del mundo solamente en Japón Un autobús de Naruto Así que bueno, son cositas que nos han impresionado Y apenas vamos arrancando el tour otaku del día de hoy Pero como ya es costumbre en los videos, antes de seguir les voy a dar un poquito de contexto de este barrio En la actualidad el barrio de Akihabara está enfocado más a la venta de cosas electrónicas Venta de consolas, figuras de manga y de anime Pero su origen se remonta ya hace varios años Bueno, miren, Akihabara comenzó a denominarse ciudad eléctrica a raíz de un mercado negro que solía estar en la zona Después de la Segunda Guerra Mundial Se vendían más que todo cosas de segunda mano o de dudosa procedencia Vendría siendo lo equivalente a un mercado de polgas en Latinoamérica En esa época solían venderse cosas como alambres, cables, bombillos Y otros artículos eléctricos relacionados a la reparación más que todo Con el tiempo este lugar fue tomando otro rumbo, se fue transformando Fue tomando, llamémoslo así, otro camino Para convertirse en el escaparate de la tecnología japonesa aquí en Japón Lleno a reventar de tiendas que venden todo tipo de productos electrónicos y de informática a todo el mundo En el 2024 se ha convertido en el hogar cultural de los apasionados y fanáticos de los juegos, el manga y el anime Muchos lo llaman los otakus En fin, en la actualidad todo el área es una combinación de tiendas de cosas relacionadas al anime y el manga Tiendas de tecnología y juegos, tanto videojuegos modernos como videojuegos retro Y de vez en cuando pues la gente suele encontrarse uno que otro personaje del anime Disfrazado caminando libremente por las calles de este barrio Dicho esto, hoy que ya conocen el origen, los inicios de Akijabara Vamos a dar un tour por unos lugares bastante curiosos que les voy a mostrar en este video Vamos Y bueno miren, una de las cosas bastante comunes de encontrarse cuando uno camina aquí por el barrio de Akijabara Son chicas que andan vestidas como si anduvieran un cosplay, como si anduvieran algún uniforme Muchas personas pueden llegar y confundirlas con personas que ofrecen servicios sexuales Pero resulta que no, miren Aquí en la zona de Akijabara y en todo Japón es bastante común encontrarse con cafeterías temáticas Tío Frank, ¿qué son las cafeterías temáticas? Pues miren, si ustedes quieren ir a tomarse una tacita de café ¿Quieren que los acompañe? ¿Qué? ¿Algún sexy personaje de anime? Pueden hacerlo Si ustedes quieren ir a tomarse una tacita de café con un sexy hombre con oreja de gato También pueden hacerlo Entonces, hay cafés temáticos de un sinfín de cosas Cafés temáticos donde vos puedes comer con animales Hay cafés temáticos donde vos puedes comer con gatitos, con perritos Y hay cafés temáticos donde vos puedes comer y ser atendido por un personaje de estos que salen en los animes Que se visten de sirvienta Y aquí se les conoce como los famosos make cafe Aquí vos vas, pedís lo que vos querés Pero mientras te atienden, te atiende una chica vestida de sirvienta Y el rollo está un poquito oscuro Cuando te das cuenta que el trato que te dan Pues es realmente como si vos fuese su amo Entonces, para las personas que quieran sentirse así, como que tienen una sirvienta Acuden a esos lugares Y pues como les cuento, es bastante popular acá Hay un montón en toda la calle Pues las chicas se visten de sirvientas Y van dando volantes a las personas o a los posibles clientes que van pasando por la calle Entonces, más que todo, por eso se visten así Para llamar la atención Repartir la publicidad vendrían siendo como meseras disfrazadas Vamos a llamarla así Entonces, en toda esta calle de aquí, Jabara Se logran ver un montón de chicas con disfraces de personajes de anime Se logran ver chicas con un montón de disfraces No solamente con disfraces de sirvientas Sino que se logran ver también chicas y chicos Con diferentes uniformes, digámoslo así Con diferentes temáticas Entonces, bueno, les quería comentar esto Porque como primera impresión Cuando uno pasa por estas calles Porque sí, de primera impresión Se ve como que están ofreciendo algún servicio De complacimiento Del delicioso, vamos a llamarlo así Pero no, se los quería comentar Para que no hayan males entendidos Nosotros personalmente No las visitamos Porque ese rollo de que te anden tratando O bueno, que vos trates a las chicas Como que son tus sirvientas No va con nosotros Pero aquí los amigos japoneses Como que sí, les gusta tener bastantes fetiches Cuéntenme ustedes en los comentarios Irían a esas cafeterías Igual las chicas irían a esas cafeterías Con esos sexys príncipes que las atiendan Pónganlas aquí en los comentarios Los voy a estar leyendo a todas Así que bueno, miren Lo que les quería mostrar Y es algo bastante común de verlo No solamente aquí en el barrio de Kijabara Sino que vaso fili Hemos visto casi que en cada esquina de Japón En otros comerciales En la calle En un montón de lugares Esto que ven acá se llaman gachapones Son básicamente máquinas expendedoras Que adentro tienen una pelotita Y dentro de la pelotita hay un objeto Normalmente puede ser lo que ustedes imaginen Desde personajes de anime Como este de un anime bien famoso Que se llama Shingeki no Kyojin Tenemos personajes como este de Jujutsu Kaisen Y no solo del anime Sino que también hay este Por ejemplo de esta amiga con este osito O como este otro que son unos pokémones Cualquier cosa que se imaginen Por ejemplo, miren Este son como unos gatitos Por acá tenemos este Que miren Este sí está un poquito raro Que como un interruptor Por acá tenemos otro Que es una moneda Y así Básicamente lo que ustedes se imaginen Hay máquinas gachapones de eso Ya que estamos aquí en la zona de Akihabara Es bastante común encontrarse Los gachapones relacionados al anime Porque pues ya en el mundillo del anime La gente viene aquí a comprar cosas relacionadas a eso Así que por eso Es más común encontrarse gachapones De algún personaje que a ustedes les guste Miren Esta tienda está repleta Tanto de este lado Como de este lado De máquinas expendedoras Que tienen los gachapones por dentro Vamos a ver Miren Miren que loco Mira Sofi es que está loco Porque hay gachapones de trasero De perritos O también de gatitos Hechos de sorbete O también hay de perritos durmiendo O sea es que realmente Lo que ustedes se imaginen Va a haber un gachapón de eso Este parece ser que es de unos dragones Fantásticos Por aquí tenemos este otro De unos dioses Budistas parece ser Yo creo que me voy a llevar este Miren gachapones De Demon Slayer Y no solamente hay uno Sino que hay uno por acá Hay otro por acá Otro por acá Ya si bajamos Otro y otro por acá Así que los fans de Demon Slayer Dejen ahí su like Para que saquemos aquí Más gachapones Miren aquí les explico brevemente Cómo funciona Está la máquina Ustedes meten la cantidad Que dice aquí Pues aquí indica Que tienen que meter 300 yenes Vamos a ver aquí Metemos uno 200 Y 300 Ya después solamente giran esto Y le va a salir El gachapón El gachapón Si aún no me entienden Que es Es esta pelotita Adentro de esta pelotita Hay alguna figura En este caso Como nosotros escogimos Esta de Demon Slayer Va a haber algo relacionado a eso Miren Uy Que bonito Creo que voy a sacar otro Espérate Vamos con el siguiente Que este está para colección Ojalá no me salga la misma Que también corro el riesgo Que me salga la misma También corro el riesgo De quedarme sin dinero Pero A esto venimos Vamos a ver Ojalá que no me salga Ojalá que no me salga repetido Que bonito Que opinan ustedes Lo regalamos entre los suscriptores Yo digo que Lo amerita Bueno vamos a ver Sofi va a probar su suerte A ver cual de todos estos Le sale Miren el de Sofi Y bueno Por aquí tenemos El que le salió A la Sofi Demasiado pisto Venimos a dejar aquí 900 yenes En 3 muñequitos De Demon Slayer Miren Que por un momento Pensamos que no íbamos A lograr conseguir Algunos objetos De Shingeki Un anime bastante conocido Pero Resulta que aquí Esta maquinita Si tiene gachapones De Shingeki Porque hemos visto Con Sofi 2 O 3 Y tan vacío Tan vacío Vamos a ver Quien nos salió Ojalá si El capitán Levi Vamos a ver La Hanji La Hanji Porque solo nos salen personajes Miren que hoy hemos andado De mala suerte Solo nos han salido Pero si la Hanji es O sea es primaria Pero secundaria Solo nos han salido Casi que personajes Secundarios No pero te voy a sacar otro Yo No puede ser Mira que yo no me voy a ir De regreso a El Salvador Sin que me salga Eren Yeager Ese es el personaje principal Del anime chicos Por si no lo han visto Se los recomiendo Mirenlo Vamos Si el capitán Me salió Editor música De Shingeki Y hasta el día 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 Miren caminando un poco más Por la zona de aquí Javara Nos encontramos Lo que podría ser El centro de recreación Más grande de la zona Este lugar se llama Game Title Station Aquí miren Para los amantes De las maquinitas Para quienes quieran Venir a probar su suerte Pues tienen este lugar Yo voy a ver Si logro sacarme algo Por aquí ¿Por qué no sacarse? Un gatito disfrazado De banana Venga Concentración A diez mil por ciento Ya lo tengo Mira Ahí pero ¿Por qué no lo engancho? ¿Cómo lo suelto? No El botón Ah Este aquí estaba Espérate Yo creo que ahí está Ahí está Venga Venga Viste que cerca Este bola Es como un vicio Siguiente ronda Espérate Ahí estamos ya ¿Eh? ¿Y aquí? Va Ok Hoy sí lo agarra Mira Hoy sí es que yo lo tengo Está llorando el gatito Mira Está llorando Porque ya sabe Que se va conmigo Venga Venga ¿Cómo que yo llorando? ¿Cómo se va conmigo? Venga 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 Ay no Último intento Espérate Hoy sí Último intento ya Porque si no Nos vamos a quedar Sin cenar Sin cenar cabal Venga Es que esto es de habilidad motora Mira Aquí creo que ya lo tengo Un poquito más aquí Eso Aquí casi Ya lo tengo Venga 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 Bananín Vámonos para la casa Ya me eché 300 yenes En fin En todo este lugar Encuentran maquinitas De gancho De lo que sea De gatitos llorando Vestidos de banana De perritos cuadrados De carros Encuentran de Kirby De Winnie Pooh De unos pollitos Que vi por ahí De perritos De todo Pero miren En la planta de arriba Me han dicho Que hay otro videojuego Que vamos a ir a ver Así que vamos Miren chicos Si el nivel 1 Los impresionó El nivel 2 está Pero re loco Sofi Mira unos bebés Mira estos bebés Que bonito Creo que voy a sacar uno Este es una buena señal Que nos va a decir Que si lo saco Vamos a tener uno de verdad Si saco un bebé Nunca había visto Una máquina De gancho De bebés Chuloncitos Bueno Deseenme suerte chicos Por la bendición ¿Dónde le doy? Esperate que me aploma La tecnología Este Aquí está Ahí estamos Ey Pero este volador No tiene palanca No No Me timo Ey ¿Qué? ¿Qué? Pero no le hice nada Este sí fue estafa Mira Ni tiene palanca Otra cuerita Esa fue la señora No Vos no querés un bebé Ya vi Pero yo no me voy a rendir Venga mira ¿Qué? Está algo raro este Sí está algo raro La verdad Bueno El destino no quiere Que tengamos un bebé Vámonos Finalmente Logramos sacar Un muñeco Después de ¿Cuántos Como diez intentos Después de varios intentos Mira Finalmente Logramos sacarlo La sopa ahí Bárbara Bueno chicos Miren El siguiente destino Al cual los queremos llevar Es un viaje al pasado Más que todo Para las personas Que tuvieron alguna consola Pero de las viejitas Como Game Boy Color O Game Boy Advance O incluso juegos Más retro Hoy los he traído A conocer Mister Potato Uno de los lugares Aquí en Aquí Jabara Donde pueden encontrar Juegos retro Juegos antiguos O consolas Que muchos de nosotros Tuvimos en el pasado Miren ahorita Estamos en el primer nivel Y ya logramos Reconocer unos cuantos juegos Por ejemplo Miren este Si no me equivoco Del Game Boy Advance Aquí te ponen el precio Vamos a hacer un sondeo Rapidito Este 3200 yenes Honestamente Esto si nunca lo jugué No me alcanzaba la peseta Para un Game Boy Advance Pero miren Lo que si reconocí Son los de Game Boy Color Vemos que aquí los tienen En diferentes categorías Diferentes precios Pero me sorprende Lo nuevo que se ven Creo que le han hecho Un tipo de restauración Pero si alguna vez Ustedes jugaron Game Boy Advance Más de un juego de estos Tuvieron que haber probado Pero miren Los que si recuerdo Son estos Miren Estos incluso Te los venden En la caja original De hecho este Ya se acabó El Pokémon verde Si no me equivoco Por acá tenemos Verde hoja Por acá tenemos Este que era El Pokémon fuego Pero este igual Es de Game Boy Advance Y por aquí te venden Otros Este creo que era El Esmeralda Zafiro Y el otro este Anda me acuerdo Pero para que se den una idea Uno de estos Tiene un costo De unos 25.000 yenes Con la caja original Para los que son amantes De Pokémon Y quieran Recordar su infancia Pokémon Zafiro 25.000 yenes Caja original Hola miren Y si ustedes alguna vez Tuvieron un Game Boy Color Este si lo tuve El Game Boy Color Recuerdo que lo fui a comprar Al mercado de las pulgas Miren chicos Costo 38.200 yenes Y el de la par 22.000 Este que tenemos Por acá ya Es el Game Boy Advance Y este si Está un poquito Bueno casi que el mismo precio Honestamente 27.000 yenes Pero eso si se ven Que están en buen estado Y por aquí si Estos juegos si recuerdo Unos cuantos Pero el que si recuerdo Haber jugado Es este Los de Bomberman Los de Bomberman Por aquí todavía Los tienen Están nuevecitos Para que se hagan Una idea Este de Bomberman Cuesta unos 2.178 yenes Y miren que aquí Igual tienen Una infinidad De juegos Dice Nintendo Super Famicom Honestamente chicos Este si Nunca lo jugué Pero si alguien De ustedes Recuerda este De Fine Fight Lo dejen En los comentarios Miren estos Si no Están pero Antiguos Incluso este Rockman X No sé si está Bien o mal Porque puede ser Que esté muy joven Para recordarlos O también muy joven Para no tener Este conocimiento Igual tal Pero aquí dice Rockman ¿Será fake? No lo sabemos Ahí los expertos En videojuegos Que es este Rockman 7 Pero está viejísimo Yo se lo recuerdo Casi que del Nintendo 64 Para arriba Miren el cuerpo De un Nintendo BenQ Desde 8.700 yenes Hasta unos 15.000 yenes Este de color Anaranjado Todavía existen Miren que aquí Nos encontramos Unos Nintendo 64 El precio Un poquito cariñoso 15.180 yenes E igual Aquí hay unos controles Que si Están en su caja No sé si es la caja original Pero se ven nuevecitos Por ejemplo Este verde 2.750 yenes Este amarillo igual También Y este negro También por aquí Abajo Controles de BenQ 2.728 yenes Que loco Bueno chicos Los llevamos Al Taito Station Pero si hay un lugar Donde los videojuegos Se viven A lo grande Es este lugar Que se llama Yigo Aquí la gente Viene a quitarse El estrés Pero aquí Los videojuegos Están a otro nivel Pero nosotros Hemos venido Por un juego En específico Este que ven acá Chicos Sabían que hay Maquinitas De Mario Kart Venganse conmigo Porque nos vamos A dar una carrerita Miren chicos Si hay algo Que me ha sorprendido Aquí de Japón Es que bueno Uno En Latinoamérica Está acostumbrado A jugar Mario Kart En alguna consola En algún Nintendo Switch En Nintendo 64 En Nintendo Wii Pero aquí ¿Qué creen? En las salas De entretenimiento Hay Mario Kart Como si fuesen Unas maquinitas De arcade Digámoslo así Viene aquí Uno se puede tomar Incluso la foto Puede escoger Su personaje Puede modificarlo Puede escoger La pista Que quiera jugar Y todo esto Sin necesidad De tener una consola Son una de las cosas Que me han impresionado De Japón Que uno puede ir A una sala De videojuegos De maquinitas Y encontrarse Nada más Ni nada menos Que Mario Kart Vamos a ver Cómo me va Porque incluso Aquí tienen el timón Tienen el acelerador Aquí en la parte de abajo Así que venga Y en cuanto a La gráfica del juego Se ven como si fuesen Realmente De De alguna consola potente No es que se miren Chafa No se ven mal Los gráficos Se ven bastante bien Como si fuesen Las del Nintendo Switch Solo que No sé si han agregado Nuevas pistas Al Mario Kart Del Nintendo Switch Pero por lo menos Esta pista Nunca la había jugado Miren Luego de esa potente Batalla de Mario Kart Otra cosita Que les comento Me he fijado Me he fijado Me he fijado que aquí En esta sala De videojuegos Salas de entretenimiento Hay unos videojuegos Donde incluso Uno mismo Tiene que traer Sus propias cartas Por ahí estuve viendo Un compadre Que se estaba dando Duro con todo Pero incluso Hasta la par Tenía alguien Que le narraba El juego Y el juego Lo transmití En línea Como que lo transmití En YouTube Desconozco Que tipo de videojuego Será Pero prácticamente Uno viene aquí A la consola Como que la consola Tiene una especie De sensor Y vos llevas Tus propias cartas Y las cartas Las vas poniendo En el tablero Del juego Y cuando las mueves En el tablero Del juego Se te mueven Adentro del juego Son cosas Que yo jamás Había visto Pero bueno Que solamente Podemos decir Que existen Aquí en Japón Mire Honestamente No pensé Que hubieran Tantos niveles Aquí en GIGO Hay 6 niveles De puros videojuegos Para los amantes De los juegos retros O para quienes Quieren recordar Su infancia Como yo El último nivel Es única Y exclusivamente De juegos retros De carreras De peleas Juegos arcade Recomendadísimo Y bueno En este video Relacionado Al mundo De los videojuegos Del manga Del anime De la cultura Retro Vi yo Justo y necesario Llevarlos a conocer Un lugar Que sé que a muchos Les va a causar Mucha nostalgia O a muchos Les va a gustar A unos cuantos kilómetros De esta área Que les hemos mostrado De Akihamara Se encuentra Un Pokémon café Y este también Es uno de los lugares Más visitados Aquí en Tokio Porque pues A muchas personas Que vienen a Japón De turistas También les gusta Pokémon Así que bueno Dicho esto Vamos a ir a averiguar Cómo es Vamos a ir a inspeccionar A ver si vale la pena Y aprovechando Que ya va siendo La hora de almorzar Teremos que Que pues ir a probar Alguna Pokécomida Vamos Así que bueno Nosotros ya nos encontramos Aquí Justamente en las afueras Del Pokémon café ¿Sophie listo Para una Pokécomida? Sí Así que no hombre Vamos Miren Es importantísimo Comentarles Que para venir A este lugar Es necesario Hacer una reservación Porque si ustedes vienen Y no tienen una reservación Pues van a tener que hacer Una fila bastante larga Esperando que se libera Un espacio Y siempre ponen El riesgo De que al final No les den nada Como consejo Mejor agarren Una reservación En la página web Que les va a estar saliendo Aquí abajo Ponen la hora Y el día Que quieran venir Y ya después Solamente se acercan Al Pokémon café Muestran su reserva Y por ahí Una chica Del team Pokémon Lo va a estar llevando Hasta su mesa Pero bueno Miren Nosotros ya estamos En posición Ya nos dieron la mesa Lo importante De hacer reservación Ya ven Que ustedes siempre Van a tener una mesa Por aquí nos han dado Una especie de menú Miren Aquí tenemos la mesa Y aquí a la parte Dan una tablet Donde está el menú El menú No es que sea tan grande Sino que solo hay Solo hay algunas opciones De platillos Pero miren Estas están bastante curiosas Desde platos Que tienen forma de Pikachu Platos que tienen forma De Snorlax Bebidas de otros Pokémon Yo por aquí Me pedí una Gengar Bebida Honestamente No me acuerdo el nombre Aquí se lo voy a estar dejando Y cuánto más o menos Es el precio Porque no es que sea No es barata Por tener forma de Gengar Ya sabemos Que no es barata Pero me diría Siento como un smoothie Y te lo dan En una tacita En forma de Gengar Por ahí Sophie Se pidió otra bebida De otro Pokémon Que miren Ya estos Pokémon Ya son difíciles De adivinar el nombre Porque no me los puedo Este se llama Fuecoco Este vendría siendo Como un sorbete Como una zona Con sorbete Y es de manzana Y pues está tematizado Con el Pokémon Fuecoco Y miren que yo No dejé ir La oportunidad De pedirme Un plato De Snorlax También el nombre Está un poquito Difícil de recordar Aquí le va a estar saliendo Que miren Curiosamente El plato Donde te sirven El arroz Es un Snorlax Dormido Unos vegetales Que hasta ahorita Miren Que loco Tienen aquí Y la zanahoria La cortaron En forma de zeta Que son El símbolo Que ustedes ya entienden Las zetas unidas Significa que está durmiendo Por aquí me dieron Un pollo Y unas papas Y vendría siendo aquí Como una salsita Que no sé de qué Ya la vamos a degustar Y Sophie se pidió Por ahí Un plato de Pikachu Que trae de todo Arroz Vegetales Tomate Una ensalada Por aquí tiene Un pollo En forma de Charmander Una pokebola Y un arroz En forma de Pikachu Con lo que parece Ser una salsa Tipo curry Dicho esto Entonces chicos Provechito A ver si no me da sueño Porque es el plato De Snorlax Así que bueno Sophie Feliz Pokeprovecho ¡Gracias! Y miren que no me voy sin la picafoto de recuerdo. Editor, una pica toma. Bueno, miren chicos, si me preguntan qué opinan del lugar, está bastante interesante, está entretenido y curioso. Siento que si a ustedes les gusta Pokémon, no necesariamente ya las últimas generaciones que han salido, sino que si ustedes alguna vez jugaron Pokémon en su infancia, el lugar está bastante bonito para venir y recordar un poco. De esos momentos vividos, igual siento que quienes más disfrutan en este lugar son los niños. De hecho, en un momento vino Pikachu, hizo como un show y quienes más disfrutaban eran los niños. Por ahí igual logré ver unos adultos que estaban con todo, así que también los adultos pueden venir a disfrutar. Estaban reviviendo su infancia, pero siento que bueno, si a ustedes no les gusta Pokémon, quizás no lo van a disfrutar tanto como una persona que conoce o ha jugado o ha visto Pokémon. Porque en realidad es solamente venir a comer y no hay nada más. Los platos sí, están tematizados de Pokémon bien bonitos, decorados bien bonitos, pero la comida no es que sea la comida más rica, sino que es más bien la decoración y la ambientación de estar en un Pokémon café. Así que bueno, no es que sea una visita obligatoria, una visita indispensable aquí en Japón, pero para las personas que les gusta todo este mundo de los videojuegos, del anime de Pokémon, todo este mundo friki, pues siento que una visita aquí no caería mal. Igual miren, por aquí se pueden llevar algún recuerdito, que un Poképlato, un plato en forma de Snorlax, un Pikachu vendiendo hot dogs, recuerditos por aquí, una taza Pokébola. Bastante bonitos, no les miento que sí, están bonitos estos platos. Y bueno chicos, después de esa Pokécomida terminamos la aventura del día de hoy conociendo a Kijabara, el barrio popularmente conocido como el barrio del anime, del manga, de los videojuegos y de la tecnología. Déjenme aquí en los comentarios qué les ha parecido este barrio, bastante curioso desde mi punto de vista, así que me despido, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima. Chau!